Música Y otra vez estaba revisando los antiguos videos de mi canal y dije vaya cuánto, cuánto, cuánto ha cambiado, cuánto ha cambiado todo No solo la plataforma de YouTube sino que las cosas que tenía, lo que usaba para editar, lo que usaba para grabar, lo que usaba para agarrar el audio Ahorita sé que no estoy agarrando el audio, lo estoy haciendo directamente a la cámara porque me da flojera Pero me acordé que antes, por ejemplo en un gameplay de Geometry Dash, tenía un micrófono con unos audífonos De hecho voy a ir por él, esperenme tantito Vean esta cosa amigos, o sea es una base de cartón, dos palitos de madera con unas ligas, unos audífonos recortados De hecho el micrófono, solo es el micrófono de los audífonos Y no manches, o sea, qué onda, o sea, de hecho esto está lleno de polvo, de hecho ya me di un poquito de cosa Está lagueando el juego, se está lagueando Tiene luna Los grababa con un celular, con un LG bien viejito, con todo eso Y me pregunto hoy en día, si tan solo en ese momento tuviera las cosas que tengo ahorita No sé cómo hubiera sido las cosas, no sé qué hubiera pasado No sé si estaría igual, o tendría un poquito más de seguidores, la verdad no lo sé Pero no me arrepiento de nada amigos, no me arrepiento de nada Porque me hizo valorar muchas cosas, empezar con nada prácticamente, sin saber editar Sin tener una buena computadora, sin tener algo bien con qué grabar Porque se veía horrible, se veía muy feo Pero vaya, me doy cuenta que el carisma era un poquito más, se notaba un poquito más el carisma La felicidad, esas ganas de crecer en YouTube Quiero que se note eso de nuevo, quiero que se noten esas ganas de volver a crecer en YouTube Les estaré poniendo clips de videos anteriores Voy a hacer un video que quise hacer hace bastante tiempo Nunca lo hice porque ni siquiera tenía un setup Pues sí, como vieron el título, les voy a mostrar mi setup Donde sucede la magia detrás de los videos Cuál es mi equipo de trabajo Y esas cosas importantes que varios youtubers hacen Como para generar ingresos y un video más en su canal Así que sin más que decir, vamos a mostrar mi setup Donde sucede toda esta magia Todo mi equipo de trabajo Producción, pongan una toma épica del equipo No manches, los veo y en vez de decir No, no manches, qué asco Como diría Fede Lobo O sea, sí digo así como de no manches, estaba bien tonto, ¿no? O así como de, como que el audio todo feo o así Digo esas cosas, ¿no? Como crítica hacia lo visual, ¿no? Pero viendo un poquito más la personalidad Digo, no manches, qué chido Qué buenos videos la idea Bueno, o sea, para mí eran buenos videos En ese momento, ahorita más o menos Pero cuando los veo me motivan a seguir Cuando no tengo ideas o no tengo ganas de nada Los veo y realmente veo todo el esfuerzo Que se ha hecho durante todos esos años Todas esas ganas A pesar de que yo tengo limitantes Tanto, no sé, en conocimiento de esto En que quizá no soy el mejor editando No tengo quizá el mejor equipo para grabar o así Pero creo que la alegría Con que esté presente con ustedes Y crear un vínculo hacia el público Creo que es algo muy bonito Un sentimiento muy padre Y no necesariamente tienes que tener lo mejor Para crear un buen contenido Creo que con el carisma Con lo bien que conectes con la gente Creo que con eso basta Y me siento orgulloso, amigos Me siento orgulloso porque Pasé de grabar el audio con unos audífonos rotos A grabarlo con esto Ahorita no está grabando nada No está grabando nada Para que me dé flojera Pero, o sea, sé que tampoco es el mejor micrófono Pero vaya, o sea Ha sido un avance Ha sido un avance Quiero que el avance también Entre la personalidad Entre, o sea, esa conexión Entre ustedes y yo También vuelva a ser así de padre Así de chida La computadora pues tiene sus lucecitas Y pues se ve cool, güey ¿Quién no quiere una computadora Con muchas luces? El Intel se veron las No se desmotiven Porque no tienen algo Porque les falta esto Porque les falta lo otro Pero ustedes con lo que tienen Pueden hacer grandes cosas A veces hay que dejar las excusas un poco de lado Y empezar a trabajar con lo que tenemos Y poco a poco los frutos llegarán Y si no llegan Volver a intentarlo Y intentarlo Y intentarlo Me han dicho en la escuela De hecho Eso una vez me hizo sentir un poco mal De que llevaba mucho tiempo en YouTube Y no tenía como que tantos suscriptores Y yo me puse a pensar ¿Qué quiero ver a ti? Subiendo videos Y que los tengas rápido Y no es por nada Pero he visto compañeros Que hacen proyectos Y tampoco los veo crecer Tampoco los veo crecer Y eso no quiere decir que no crezcan Realmente confío en ellos Quizá no me pueda llevar muy bien con todos Pero yo confío en ellos Yo sé que si ellos se siguen esforzando Lo van a lograr Pero me molesta un poco esa parte En que no sé En cierta parte se burlen De que llevas mucho tiempo Y no lo has logrado Y creo que al principio Si te desmotiva bastante Pero después digo No, voy a seguir Tenga lo que tenga Quizá no sepa No se diseñar No sepa otra cosa No se De hecho soy muy malo programando Porque mi carrera lo llevo La programación Y soy muy malo Pero eso no me detiene Y creo que la clave Es enfocarte en ti mismo Y no fijarte en los demás Porque Si tú te fijas en los demás De a él sí le va bien Y a mí no Creo que eso te Te sugestiona bastante Te deprime Te pone un poco triste Y de eso no se trata En la vida Se trata de que No sé Te motives De dejar de voltear A ver a otra persona Y enfocarte en ti mismo En hacerlo tú En superarte primero a ti mismo Y cuando te des cuenta Vas a superar a los demás No sé si sea bueno o malo Decir que eres mejor Que otra persona Porque realmente no Saber algo más Que otra persona No te hace mejor Pero es en tu área A lo mejor y sí A lo mejor sí vas a tener Una cierta preferencia No sé Tú y otro Y los dos van a una empresa Y contratan al que más sabe A lo mejor y sí Pero también No solamente se trata De saber Sino de también Tener una gran personalidad Tener un gran estilo Para las cosas Tener un buen comportamiento Y creo que eso También influye bastante Simple hecho De que sepas muchas cosas No te dé el derecho De burlarte de otra persona De decirle De que yo sí sé hacer esto Y tú no Yo soy mejor Yo voy a ser mejor Que tú en la vida Y no No Nunca se sabe Qué va a pasar Así que Espero nunca Les dé esos aires De grandeza a ustedes Mucho menos a mí Por ejemplo Luego veo un trabajo Mejor que el mío Y sí me deprime al principio Pero vuelvo a esto Si uno se enfoca Más al trabajo De otra persona Se va a deprimir Se va a ir para abajo Y pues no se trata de eso Se trata de Pues de darse cuenta De estar en tu realidad De saber De que aún no sabes nada Aunque sepas bastante Que te faltan muchas cosas Por aprender Lo que es algo muy padre Y me siento muy feliz De todo lo que se ha conseguido En el canal Quizá no sea un canal Con diez mil suscriptores Con cien mil suscriptores Con dos mil Con tres mil Pero me divierto Haciendo lo que hago Aunque sea me vean Diez personas Veinte personas Y quizá es algo triste Porque no todas las personas Me pueden ver a la vez También hay cuentas inactivas Que quizá en algún momento Se suscribieron Y no sé Su cuenta se les eliminó No sé Quizá puedo tener pocas vistas Pero me siento feliz Con la gente De que viene Y entra al canal Y me apoya bastante Y espero que las demás cosas Que vengan igual me apoyen Porque se siente muy chido Igual si ustedes necesitan algo Yo estaría ahí Para ustedes Para apoyarlos Porque veo que hay mucho egoísmo Y el egoísmo es normal Y el egoísmo es válido Porque el egoísmo Lo tenemos todos El egoísmo lo tenemos todos Todos hemos sido envidiosos En alguna parte de nuestra vida Todos hemos Aunque sea muy pequeña Esa envidia La hemos tenido Sea buena o sea mala Siempre la hemos tenido No que esté bien o mal Pero es algo natural El ser humano Pero hay que saber Controlarla Hay que empezar a ser Menos egoístas Y empezar a aportarnos Entre nosotros Y si nos aportáramos Entre nosotros Todo esto sería mucho mejor Sé que no se puede tener Un mundo perfecto Porque debe de haber Un equilibrio Pero si nos apoyáramos Vaya que el mundo Sería otra cosa Y vaya De esto le quería hablar En el video De estas cosas Estos detalles Estos puntos De cómo eran mis videos antes Y cómo son ahora Quizá ahora en el contenido No sé si sea mejor O peor Pero No quiero decir esto Pero quizá en calidad A lo mejor sí ayuda No sé unas luces Esta cámara No sé si está enfocando bien Realmente No sé si ayude todo esto Pero son facilidades Que ya tengo O sea ya tengo Otras facilidades Para trabajar Ya no trabajo tan limitado Ya puedo hacer Un poquito más de cosas El simple hecho De que tengas más cosas No significa De que lo hagas mejor Entonces de eso se trata Tengo que seguir mejorando Seguir intentando Seguir aprendiendo Y bueno Ustedes aprendan En lo que no se les da O en lo que sí se les da Su pasión Persigan su pasión Todo lo que ustedes Deseen Búsquenlo Realmente búsquenlo No vivan infelices En la vida Búsquenlo Y creo que No hay una mejor satisfacción Que dedicarte a lo que te gusta O hacer tu hobby Aunque no te deje nada Aunque la gente diga Eso no te va a dejar nada Si a ti te hace feliz Hazlo Fue bonito Tener esta charla Con ustedes Y en serio Muchas gracias Por estar en este canal Y los problemas Que siempre son fieles Y siempre están aquí Muchas gracias En verdad No importa si me ven 20 o 30 personas Pero con que me vean Porque les gusta Realmente mi contenido Eso me hace muy feliz Realmente Me hace muy Pero muy feliz Entonces amigos Hemos llegado al fin del video Espero que les haya gustado Si ha sido así No olviden dejar su like Seguirme en mi canal de música Y en mi Instagram Si tienen alguna duda Igual me pueden preguntar Por Instagram No sé Acerca de los videos Acerca de otra cosa Otro tema Me estaría un placer Hablar con ustedes De cualquier situación De cualquier situación Lo importante que es Crear una bonita comunidad Donde nos llevemos muy bien Y donde podamos estar contentos todos Y bueno Sin más que decir Mis queridos Brewers Yo soy Raciel Blue Y nos vemos en un siguiente video